Después de haber buscado Con muchas otras lo que ya tenía a tu lado Hoy caigo en cuenta que yo estaba equivocado Era feliz y no sabía Quizá ya estaba con el amor de mi vida ¿Qué tal si eras tú? Me lo pregunta el corazón en cada herida Como quisiera regresar a esos días Cuando me dio su amor Estaba ciego y no veía ¿Qué tal si eras tú? Quizá por eso no me veo con ninguna Siempre comparo otras caricias con las tuyas Sé que me llevaré esta duda hasta la tumba ¿Qué tal si eras tú? Y es la inolvidable Hijos de barrón ¿Qué tal si eras tú? Me lo pregunta el corazón en cada herida Como quisiera regresar a esos días Cuando me dio su amor Estaba ciego y no veía ¿Qué tal si eras tú? Quizá por eso no me veo con ninguna Siempre comparo otras caricias con las tuyas Sé que me llevaré esta duda hasta la tumba ¿Qué tal si eras tú?